Sentimientos de alto nivel Son los que tengo por esa mujer Sentimientos a mal no poder Cosas de la vida que le voy a hacer Si viste cortito la miro y me enojo Aunque es una forma de ocultar mi antojo Vamos por la calle, me sobran los buitres Me muero de celos Y ni quien me ubique Lo que siento no puedo esconder Los celos son gachos y me hacen temer Que algún día la pueda perder Yo no sé qué haría pues ella es mi ser La miro y la miro y más me enamoro Con esos ojitos que yo tanto añoro Es mi sirenita, mi niña bonita Es la más hermosa Todita mi vida Saludazo mi compa Light y mi compa Fino Viejo Échale mi compa Parra Viejo Esta morreta me hace estremecer Es una chulada mi amor, mi mujer Pero cuando me tiro a perder Luego se me arma una bronca gané Si llego borracho me cierra y me grita Si me le revero en greña me brinca Todo lo princesa en breve se le quita Se vuelve la bruja Y otra vez me hechiza Cada día que la voy a ver Los mejores tramos me pongo a escoger Mi plebita por algo ha de ser Por siempre conmigo la quiero tener Y si un día peleamos Se vuelve mi gripa Me trae mal tripeado Todito me reta Cuando el sentimiento Casi se me queda Me echa una llamada Y vuelve solita No llego borra No llego borra No llego borra Loacional No llego borra Gracias.